A ver a nuestro amigo Corco, que hacía tiempo, hacía tiempo, ¿verdad? Estaba el hombre callado, pero este fin de semana estuvo cantando, tuvo un show, un guiso en Medellín. Y mira con cuál de sus ex estaba Coscuyuela. Ay, Dios mío, estoy preocupada. Véanlo ustedes mismos, véanlo ustedes mismos. Mira quién está atrás de él, deja que la cámara lo capte. Detrás de él, en su pantalla, detrás de él. ¿La vieron? Te vi. Esa que está en la foto a la derecha, Gina Moreno. Mami, la Gina dándolo todo. Y hay otra fotito que él mismo subió. Él mismo subió una foto en su Instagram, donde sale ya detrás y todo. A ver si la tenemos por ahí, que esa fue la que traté de imitar, la que ya sale en la parte de atrás, caminando. Mira, eso lo subió él también. Digo, ella, ella lo subió y dijo... Ahí está, mi amor. Ella puso, este es el season número 800 mil, porque como ellos se dejan y vuelven, se dejan y vuelven. Y eso lo subió él. O sea, para que todo el mundo, para que en algo ahora sí la vea. Que se dieron, ¿verdad? Otro jangueito. Bueno. Juntos por allá en Medellín. Pero de pronto no será como Vicente, que dice que Elianza iba a estar por siempre en la vida de él, porque es la mamá de su hijo de pronto. Exacto. Exacto, es el Vicente Saavedra, que Vicente dijo que siempre va a estar en la vida de Elianza y él va a estar siempre en la vida de Gina Moore. Eso es amor puro, eso nunca se van a dejar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.